Recuerdo esos momentos cuando te conocí Recuerdo cuando llegaste a mi vida Recuerdo tus ojitos y tu forma de mirar Recuerdo los momentos que vivimos tú y yo Recuerdo tu boquita y tu forma de besar Recuerdo los días entre tú y yo Recuerdo cada día los momentos que he vivido Me he sentido al lado tuyo, el hombre más feliz del mundo Quiero que sepas que siempre te he querido El cielo es testigo de las veces que he sufrido cuando no estabas aquí Al cielo yo he mirado pensando en ti Y en todo lo que hemos pasado y jugando con las estrellas Tu nombre estaba entre ellas Me decías que me amabas como a nadie en este mundo Recuerdo tus ojitos y tu forma de mirar Recuerdo los momentos que vivimos tú y yo Recuerdo tu boquita y tu forma de besar Recuerdo los días entre tú y yo Yo vivo recordando en el parque, voy cantando Caminando por la calle en ti Yo estoy pensando, he decidido Hacerte la mujer más feliz del mundo Geraldine, mi cariño voy a darte Regalarte los días más felices de mi vida A entregarte y siempre, siempre voy a amarte Desde el día en que te conocí Y supe que tú eras para mí Sinceramente, eres todo para mí Mi amor Recuerdo tus ojitos y tu forma de mirar Recuerdo los momentos que vivimos tú y yo Recuerdo tu boquita y tu forma de besar Recuerdo los días entre tú y yo Fueron los días más hermosos de mi vida Desde ese día aprendí el verdadero significado del amor Ten en cuenta que nuestros recuerdos vivirán Cada uno de nosotros Te amo, mi baby Estas son palabras del corazón Yo, Santana Recuerdo tus ojitos y tu forma de mirar Recuerdo los momentos que vivimos tú y yo Recuerdo tu boquita y tu forma de besar Recuerdo los días entre tú y yo Alto Caliente Estudios Ice Love Music DJ Soul DJ Love J. Chris